Hola a todos que tal estáis chicos hoy os traigo un diseño para guerra de ayuntamiento 10 el otro día subí uno de ayuntamiento 13 os gustó mucho y vi en los comentarios que me demandabais ayuntamiento 10 había otro ayuntamiento pero bueno hoy vamos con un ayuntamiento 10 por supuesto en los comentarios escribirme qué ayuntamiento queréis que suba próximamente porque estoy con muchísimos diseños que sé que hacen falta que hace mucho que no no suben diseños nadie y quería traeros pues diseños diseños tochos así que ponen en los comentarios cuál es el diseño que más ansia ayuntamiento 9 farming ayuntamiento 12 guerra ayuntamiento 11 copas quiero llegar con mi ayuntamiento 11 leyenda como lo vimos el otro día un ayuntamiento 9 leyenda que eso era apoteósico así que bueno chicos vamos con todo por supuesto castillo el clan en el centro le voy a dar a esto libre albedrío le voy a dar a esto velocidad vale yo lo que quiero es comenzar a tope y quiero que disfrutéis de una gran de un gran diseño de una gran aldea y sobre todo que estéis todos pues defendiendo vuestras vuestras guerras vale eso para mí es mega mega importante que defendéis vuestras vuestras guerras porque al final es a lo que hemos venido no vamos a defender nuestras estrellitas vamos a defender nuestras estrellitas porque es mega top vale pues como veis chicos torre de arqueras ahí estamos perfecto subimos un pelín hacia arriba aquí esto aquí un cuadrito de separación y en la línea de la torre de magos pero te vas a poner bien controlador aéreo gracias y el cañón por aquí como veis hoy voy a la velocidad estratosférica que a mí me gusta la velocidad máxima así que cualquier pregunta que tengáis yo me estaría durante todo el vídeo aunque el link de el diseño lo tenéis en la descripción ya sabéis que podéis muchos consejos y aparte este diseño es de aixena que vaya a tener su canal en la descripción vale chicos es muy muy importante y este diseño que os traigo pues un diseño que cuesta muchísimo cerrarlo es una auténtica locura tiene cosas que me encantan y tiene otras cosas que me vuelven loquísimo vale como los dos reyes juntos en el centro me parece guay a mí personalmente me gusta tener los héroes separados podéis mover este héroe un pelín más abajo si queréis pero este es el diseño real 100% de aixena y yo si funciona yo no pregunto sabe julio si funciona yo no pregunto además es anti montapuerco es anti antitodo vale anti todo antitodo todo cuando digo todo esto nombre todo todo no se puede tampoco porque es bastante complicado que sea todo pero pero casi todo broma o menos lo que está en el meta lo defendemos con uñas y dientes hermanitos con eso que es eliminator eliminator vale justo en la esquina va un hay un muro vale hay una apertura que llega hasta la esquina esta no está pegado vale sube no sé hasta dónde vamos a poner por aquí vale y vamos a rellenarlo como veis es mucha apertura a mí me gusta es que me encanta esta aldea es que me vuelve loquísimo vosotros que no sabéis como me vuelve de loco esta aldea vale vamos a meter por aquí torre bombardera justo en la esquina vale pegada ahora tenemos dos espacios y viene mortero luego colocamos las bombas trampas y demás vale que son muy importantes que ya sé que os molan y aquí colocamos pues un extractor una mina lo que queráis a un cuadrito de separación vale y ahora ya sé dónde puedo colocar esto una menos y aquí tiramos hasta aquí vamos que lo había hecho hasta bien y todo aquí ponemos la torre infernal justo en el centro justo en el centro he dicho que pasa bro ese es el centro ese es el centro confirmado por san por la nasa vale como tenemos aquí apertura se coloca esto y esto no esto no esto no se coloca esto que pasa vale que no va un trozo ahí va un trozo aquí pero si va un trozo aquí y otro trozo aquí vale realmente va aquí ahí estamos mamadísimo otro por aquí qué pasa aquí vale ahí va una chosa una chosa que vale ya sabéis que a mí me gusta hacer mucho muchas tonterías en algunos vídeos así que estos los vídeos esos que hago chorrada vale no os preocupéis y si no conocéis al aniquilo que está escuchándose en los vídeos de esto te puedes colocar bien qué pasa ahí ha hecho así que moverla ha hecho así que moverla ahí está tapando agujeros chavales vale aquí va un trozo dos trozos van tres trozos el otro trozo eliminator eliminator aquí va otro perfectísimo y aquí va otro vale chicos ahí tenemos nuestra grandísima torre infernal solitaria os soy sincero me encanta este diseño cuando lo he visto he dicho grande y sena vamos vamos a compartirlo con la comunidad que defiendan las las estrellas recordar chicos que si lo hacen un 99% ganáis ganáis la defensa y ganar la defensa con un 99% y si y si cuesta mucho cerrar esta aldea vale os lo prometo 100% si alguien le hace un 100% que me lo comparta por twitter o instagram vale que me etiquete con el código aniquilo y con el hashtag aniquilo y yo lo veo como lo han hecho el 100% porque realmente os prometo que me gustaría ver esta aldea pleneada vale esto por aquí aprox si eso no se cierra quiere decir que algo hemos hecho mal que hacemos que hemos hecho mal hemos hecho mal que hemos hecho mal que esto va aquí si va ahí y esto va aquí entonces no porque se queda esa apertura porque que hemos hecho aquí raro hermanito a ver todo 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 vale 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 la hemos liado esto aquí vale estaba impuesto esto aquí esto aquí a un cuadrito de separación no a todos cuadritos esto lo que va abajo vale y aquí se elimina esto se marca se baja mal se marca se baja y se baja vale 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 y ahora se pone la torre ahí espera ahí ahí bien 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 ya decía yo y hoy estos son cosas raras hermano vale julio pues ya está vamos con la siguiente a dos cuadritos se abre muro ahí estamos dos cuadritos se abre muro aquí podemos poner ya la torre de magos vale la aldea súper difícil tenéis una suerte de tener el link abajo no lo sabéis bien en la aldea es mega difícil diseñarla copiarla si tenéis lo que tenéis que tener copiarla si tenéis lo que tenéis que tener vale un nivel más ahí estamos perfectos aquí va luego la otra torre infernal vale ahora la colocaremos está bien está bien no quiero equivocarme vale tío que es complicada de la leche es complicada de la leche muy complicada eh muy muy complicada construir esto por supuesto yo no tengo el el... 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 esto aquí no esto va aquí va pegado no lo que va pegado si si va pegado va bien vale hasta aquí se supone que hasta aquí se supone que esto hasta aquí vale vale mis chozas mis chozas choza número uno vale choza número dos vale eh eh infernal número tres vale perfecto las torres infernales porque están en esa posición aniquilo porque impiden que la reina vale que dispara cuatro cuadritos llegue y las destruya vale esto es un anti queen wall de la leche anti queen wall grande 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 vale ahí estamos 1 2 3 3 6 perfecto estamos gastando exactamente lo que le está gastando guay vale chicos seguimos con la parte de abajo me va a explotar la cabeza si os soy sincero porque madre mía soltamos esto aquí va un tesla sobre todo pongo el tesla por hacerme la idea de donde va la ballesta sabes como ya sabéis yo siempre coloco al final los... aquí no dos cuadritos de separación y uno de abajo perfecto vale es que madre mía es que vais a flipar cuando yo termine esto y enseñe el contorno del... de lo que viene siendo el muro eh solo ver muros te va a explotar la mente te va a explotar la mente cuando vea el solo ver muros vale esto por aquí esto por aquí esto por allá perfectísimo vale esta 1 2 3 1 2 3 ahí está bien seguimos hacia arriba unos cuadritos unos cuadritos ese no ese no vale ta 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 son tres va una torre de arqueras y cerramos hasta donde llegue para acá para acá y para acá guapísimo luego ponemos las trampas no os preocupéis hermanos el cañón doble cañón doble aquí se cambia? dime que si papi porfa dime que si ole ahí va el cañón doble vale hermanitos en frente del ayun seguimos avanzando porque estamos mamadísimos ya solamente me quedan los muros que vemos por aquí que más o menos será esto con esto y... y que más cerramos aquí por ejemplo eh... si por ejemplo ha aceptado me encanta de verdad Vale, hay que bajarlo Eliminator, eliminator Eliminator Marcadator, bajamos un nivel Me cago en la leche Me cago en la leche, ahí sí que la hemos cagado A ver, ahí está Perfecto, marcamos, bajamos Ah, sí, sí, o bajamos otra más A ver, hay aquí un hueco Dos cuadritos, dos cuadritos Hay que bajar uno más Marcamos, movemos Eliminator, eliminator Marcamos, abajo Así sí, vale ¿Cuántos cuadritos son? Uno, dos Tres, uno, dos, tres Cuatro A ver, uno, dos, tres, cuatro ¡Perfectísimo! ¡Ole! ¡Pam! Iba a cantar la de La de pam, 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 pam No me la sé bien Se ha visto claramente, ¿verdad? Se ha visto claramente que no me la sé Ni de lejos bien Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Me han hablado, me han hablado Algoza Estoy, ¿puedo timbrar? No Diez minutos Bro, que estoy grabando, hermanito Estoy grabando Espérate Diez minutos A ver, espera A ver, a ver, que termine ya Que ha venido sin grabar un par de vídeos A ver, las minas Minas, 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 minas 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 Ahí estaremos las minas Luego Tenemos por aquí Las tres arqueras pegadas Y salida a un cuadrito Vale, ¿dónde están los morteritos ya? Morteritos Venga, morteritos Por aquí Terminamos con Con, con Extractor Dos cuadritos, uno de separación Perfecto Venga, campamento Campamentito Campamentito Otro extractor por aquí Ole Las torres arqueras Luego, si vosotros queréis Como tenéis el link Podéis modificar lo que queráis ¿Vale? Si no os gusta algo Que esté en una posición que no os mole Pues modificáis Y listo Todos contentos y todos felices Claro que sí, Peter Vale, dos cuadritos Se pone ahí un almacén Otros dos cuadritos Otro almacén Perfecto Dos cuadritos He dicho dos cuadritos Guay Aquí ponemos una mina Recolector Lo que queráis Ya a dos cuadritos de nuevo Ahí estamos Se coloca Tesla en esta posición ¿Vale? Los muros que faltan Hay que colocarlos aquí claramente No queremos que nadie entre A nuestra aldea Por una zona que no está permitido Efectivamente Ahí está Nos quedan diez trozos de muro Que ahora los repartimos Por el mundo de Júpiter Y seguimos Otro recolector por aquí Colocamos extractor O mina O lo que sea ¿Vale? Almacén no Porque los almacenes que faltan Van Uno aquí No, no Eso no es un almacén Y además que no me entra Espera Eliminemos Mover todo Arriba Perfecto Arras Arras Como he visto Está auténticamente Arras Arras De lo que viene siendo La línea Porque luego Me la lían Soltando sanadoras Y de todo Al enemigo No hay que dejarle Espacio para vivir Hermanos Espacio para vivir Lo necesita nuestra aldea La reina Tiene que estar muertísima La reina del enemigo Muertísima La tuya viviendo ¿Vale? Tácticas milenarias Ahí está Perfecto Vale Zona lateral Vale Comenzamos Esto aquí Veamos un momento Verificando Posiciones correctas Del universo Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por allá Esto por aquí Esto por aquí Esto por allí Esto por aquí Se supone que si todo va bien Ahí me tiene que entrar un campamento ¡Olé! ¡Olé! Vale Morterazo Morterazo del 15 Un cuadrito de separación Se viene uno de los almacenes más potentes De toda la historia De Clash of Clans Almacén del Ixir Oscuro Que es el que más queremos nosotros No pilláramos almacenes del Ixir Oscuro Por ahí fuera Hay regalitos Regalitos del otro equipo Y esto está pegado Y aquí se viene La última choza Vale Que le he puesto He puesto otra choza Donde no debía Seguramente Seguramente Dos chozas arriba Dos chozas allá O es que yo no tengo Los cinco constructores Ah no Están aquí Ya me extrañaba a mí Yo no tener los cinco constructores Eh... Cañón Mina Mina Recolector Extractor Lo que queráis aquí ¿Vale? Si no me entra Quiero decir que tenemos que mover la aldea Hacia arriba un poco ¿Vale? Eh... Me extraña Que no me entre Eh... Ta 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 Vale Perfecto Ta 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 Bien, 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 bien Vale Extractor, mina, lo que queráis Protegiendo por supuesto Nuestros morterazos ¿Vale? Los morteros siempre tienen que estar protegidos Como veis hay almacenes y demás Eh... Se coloca esto aquí La torre de arqueras aquí Ya queda poco Ya queda poco Ya queda poco, chavales Vale, que terminamos Eh... Laboratorio, campamento, lo que queráis En esta posición Seguimos para arriba Otro almacén Hay que proteger las torres Como he comentado antes Las torres de infierno Las torres de todo Cuadrito de separación Venimos por aquí Con Dos Extractores En modo escalera Hacia el Eh... Hacia el cañón Perfecto Terminamos con más almacenes por aquí A un cuadrito de separación Perfectísimo Cañón Eh... Recolector delante ¿Vale? ¿Por qué? Porque así se protegen las defensas Júpiter Julio Y Neptuno Venga, último almacén por aquí ¿Vale? Me acabo de dar cuenta Que hay algunos trozos de muro En algunas posiciones fuera ¿Eh? Interesante ¿Vale? Eh... Almacén lo hemos colocado Campamentísimo Eh... Morterísimo Ponemos Recolector Recolector Y aquí Trash 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 ¿Vale? Que el enemigo crea que ahí puede haber algo Pero no hay nada real ¿Vale? Puede... Puede yo que sé Eh... Puede pensar el colega Oye, y si me encuentro por aquí una bomba Toma bomba Hermano ¿Vale? Nunca sabes lo que te puede deparar el futuro Pues toma futuro Vale, bien chicos Pues... Acabamos de terminar Bajemos esto un poco Vale, perfecto Y aquí otro muro Aquí otro muro Aquí otro muro Si queréis Y vale, los Teslas Llegó el momento Tesla Tesla En torre infernal ¿Vale? En la parte de abajo No queremos llamar la atención De ninguna Ninguna reina arquera Que nos aniquile Y otro Tesla Aquí ¿Vale? Bombas Aquí son muy importantes La triple bomba A cada lado ¿Vale? Por el tema de La explosión grande De nuestra amiga La torre bombardera ¿Vale? Una vez hecho eso Nunca se ponen Trampas con muellas Las bombas Así que colocamos Por ahí Las cositas ¿Vale? Por supuesto Se puede venir Algo que moleste Aéreo Así que esto Y esto es múltiple O en un... No, es tan único Y en esta es múltiple Es como la tiene ¿Vale? Vale Doble bomba De nuevo aquí abajo Ah, ya la hemos puesto Perfectísimo ¿Vale? Pues Minas de rastreo Vamos a verificarlas Vale, mina de rastreo Se viene una mina de rastreo Por aquí Se viene otra mina de rastreo Por aquí Como veis Estamos impidiendo Kingwall A punta pala ¿Eh? Que quieres algo Pues toma Toma un Kingwall De los buenos De los que... De los que no pasan Ni para atrás Ahí lo tenemos Abajo tenemos Otra mina de rastreo Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Aquí soltamos esto Aquí soltamos uno delante Perfecto Ahí está la trampa de esqueletos Bombas Por supuesto Aquí una fácil Otras bombas Otras bombas se colocan En el armaz... Aquí Vale, espérate un momento Aquí va una bomba Las trampas aéreas Perfecto Perfecto Las bombas Guay Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Vale, chicos Ha llegado el momento Que todos estamos esperando Recoger todos Modo foto Diseño Ayuntamiento TH10 Para guerra Disfrutadlo Ganad las guerras Claro que sí Ver muros Toma muros Hay que flipar de verdad Hay que flipar a lo grande Guardamos Y la tenéis en la descripción Chicos Aprovechadlo Yo voy a copiar el link ahora mismo Y por supuesto Nos vemos en el siguiente vídeo Os leo en los comentarios Todo lo que necesitéis Será llevado a cabo Adiós Gracias